No te cortarás el pelo hasta que me muera allí Sin tu pelo yo no entro dentro de la habitación Porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo Buenas tardes a todos y a todas, sean bienvenidos a nuestro quinto noche de los finados Llevamos cinco años haciendo los finados Ante todo agradecer a todas las parrandas que están aquí esta noche Como es Risco Verde, Pa Ingenio, Llanos Prieto, La Sal y Los Goretes de Lourdes A todos nuestros vecinos también por colaborar Y a la parranda que ha colaborado con nosotros a la par Para poder llevar este acto adelante Y nada, yo para que hablen, atenden fiestas que tenemos aquí a Ustín Que bueno, donde quiera que siempre que le decimos que haya un acto Tenemos a Ustín aquí en la plaza con nosotros Y yo quisiera pedirle un fuerte aplauso para él porque va a ser nuestro pregonero De las piezas de San Gregorio Un merecido que sea una persona del pueblo Una persona que ha sido empresario y que mejor que a él Como muchas otras personas pues que también han tenido el lujo de ser pregoneros de San Gregorio Gracias a José por la megafonía Que íbamos a coger cuatro cosas allí con Pepe Y dice, pues nada, la megafonía va para arriba Para que ustedes puedan esta noche tener, pues, llegarles el sonido a todos ustedes Yo creo que una persona que nos pueda hablar de los finados Es una persona que tengo aquí a mi mano derecha Que es don Luis Benítez Él fue vicepresidente de la OTA del Cachorro Canario ¿Es cierto? Sí Él fue pues uno de los pioneros en Las Palmas que rescató los finados Entonces que mejor que él, que él les explique un poco Que es la noche de los finados Buenas noches, bienvenidos Autoridades Excelentísimo público y compañeros músicos y tocadores que tenemos aquí esta noche Y también camareros que morirán El tema de los finados pues se vive muy diferente de lo que es en la capital que en los campos En los campos pues bueno, cogía frutos de época Y bueno, se solía hacer esa noche pues una cena en familia Y bueno, si en ese sitio por ahí se solían haber ranchos de ánimas Pues seguro que pasaban por la calle tocando y demás Y cantando sus canciones a los difuntos Que luego, bueno, se les daba una propina que ellos entregan a la iglesia para las ánimas y demás Luego tenemos un competidor que nos ha salido Nos ha salido que es Halloween Pero que no está tan lejos de nosotros como nosotros creemos Porque lo que ha llegado a los Estados Unidos es una mezcla de lo que se ha hecho En Centroamérica, en México y toda la zona esta por ahí Y en España, una mezcla de los dos Porque por ejemplo, todos decimos que los chavales por ahí en los Estados Unidos Dicen trato o truco o algo de eso Bueno, por los chicos aquí cuando eran pequeñillos que iban de puerta a puerta Cuando iban a los carnavales iban pidiendo huevito porque tiene máscara Y en tiempos de los afinados iban y decían que hay santo Aquí hay santo Si había santo pues siempre les daba fruta de las que tenían allí para eso Es decir que eso ha existido lo mismo que existe allá con otro nombre Existe aquí Los afinados, los afinados no, los afinados ¿Por qué se ha ido perdiendo? No es por Halloween, no es por Halloween Es que nosotros lo hemos perdido antes de llegar a Halloween Ahora se está recuperando por ahí Pues bueno, varias asociaciones entre ellas La que tenemos aquí esta noche representada Que es la comisión, no, asociaciones festivas Patrolato de fiesta del Golo Es una de las que están apostando por esto La orden del cachorro ha ido por los colegios y demás Apostando por el tema este Pero que no, que no le echamos toda la culpa a Halloween La culpa ha sido más No, no es de Halloween No hemos hecho para nada A él lo que ha cogido ese vacío que estaba ahí Y obviamente eso es un Hay un mercadeo, un negocio Pero bueno, afortunadamente ya por ahí Sabemos que en todos los barrios lo están haciendo Y no pasa de ser una cena Como otra cualquiera que se hacía con los frutos de la época Donde era un poco poder Donde se sentían las ánimas a los difuntos Y se recordaban los difuntos Y eso es lo que en esta isla O en estas islas Conocemos por Halloween Por Halloween Por los finados Y decirle que Halloween no es otra cosa Que una cría de los finados Es lo que quería decirle Pues muy bien En esta Creo que les quedó claro Sobre todo Los niños No por los niños Están por ahí corriendo Pero creo que Es bueno pues Mantener nuestras tradiciones Esta noche vamos a degustar Las castañas Vamos también Tenemos una garbanzada Frutos secos El ronco miel El anís Que no podía faltar Y también pues Luis nos ha traído Un caldo Que bueno La última vez Luis Ese caldo fue famoso Es para mantener Bueno hasta el caldero se quedó de atrás Y nada más Pedirles encarecidamente una cosita Vamos a ver La basura Si la depositan En las bolsas Que tenemos por ahí puestas Pues genial Los vasos lo mismo No los tienen Porque luego después Mañana Es festivo Y no vienen a limpiar Y aparece esto Que nosotros recogemos Se queda alguien rezagado Y aparece esto después Puesto todo sucio Pues aquí el compañero Antonio Si quiere decir algunas palabras Ánimo el Antonio Ahora sí Yo te la ganaste Yo sí quiero darles las gracias A las tantas que han venido hoy aquí Gracias a ellos Se ha podido hacer el evento este Y también darle las gracias Al cuerpo de hoy Que siempre que nosotros Al ser un árbol Siempre está con nosotros Y también decir que JJ Liban No pudo venir Porque se comprado malo A pesar de que La madrina de la doctora Ya lo llamó Yo también lo estoy llamando Y sé que hay muchos eventos Ahora mismo aquí en Terri Y no puede estar en su sitio Pero tenemos aquí A la amiga Guti Que como dijo Terri Es el pregonero mayor De la fiesta Aquí en Terri 20 años Y esperemos que tengan Buen ese Gracias Vamos Mira Depende de como vayan las cosas Vamos a dar un aplauso A Agustín Para que haya Alentando los motores Damos la bienvenida también A nuestro cura párroco Don José Ramírez Que se encuentra por ahí también En la entrada de la plaza Bienvenido Y también darle la clase A las personas que han estado Esta tarde cortando A las castañas Manolín Nayara Irinea Guasi Fátima Con la compañera Loli La compañera Mensa Que estará por ahí Y todos ellos Que han colaborado un poco Para ponerse las tortillas La pulita de coco Que tenemos por ahí Pepe nos hizo Como siempre Nuestro cocinero La grabanzada Y gracias a esa colaboración Puedes después Repartir esas cositas Que hacemos carillosamente Para todos ustedes Pues nada A disfrutar de la noche A bailar A divertirse Y la primera parranda Que nos acompaña Es Risco Verde Y agradecerles Porque ellos están aquí Y hacen noventes Que luego se van Para los mapolinarios Me parece También darle las gracias A Pepe Suárez Y a Sun Sole Por encontrarte aquí Ah sí, sí Por ahí es verdad Y a aquella muchacha Que no se ha revivido Mucha llama Pero yo la estoy viendo ya Y darle las gracias Por estar aquí con nosotros Que todos los años viene Aunque se ha comido Una castaña aquí Y nada Pues darle La entrada A Rico Verde Porque tienen mucha prisa Pero si quieren comer Tienen que comer otra vez Así que Ellos me dijeron Bueno, si llegamos a tiempo Nos guardan una tortilleta por allí Y alguna cosita de esas Pues nada A disfrutar Como dije antes A disfrutar Pues venga Empezamos Felicitarme por este acto tan lindo Que están celebrando aquí Y tan familiar Es un acto Que crea pueblo Que crea comunidad Que crea vecindad Pues a todos Muchas felicidades Y invitarles Por supuesto El día 13 A la misma hora que hoy Más o menos A los villancicos Estamos aquí en la iglesia ¿Cuánta gente va a venir? ¿Cuántos grupos? Por lo menos 6 grupos Por lo menos 6 grupos Me dicen aquí Los colaboradores Que por lo menos 6 grupos Van a venir Pues vamos a pasar Otro ratito familiar Bueno Dentro de la iglesia Que estaremos Estamos mejor sentados Y con menos frío Pues nada Un aplauso para todos Viva los cobertes de Lourdes Viva Viva los cobertes de Lourdes Viva Viva Y vamos a dar nuestro granito de arena Lógicamente En esta noche Y nada Pues que lo pasemos bien Dar las gracias también Por ser hoy los primeros Pedir disculpas a los compañeros también Pues tenemos que ir a tocar las palmas también Y entonces para hacerlo un poquito Más fácil para nosotros Así que gracias de todas formas Por entender esta pequeña Circunstancia que hoy nos pasa La primera canción que tocamos es Nunca pensé llorar Muchas gracias Muchas gracias No lo puedo creer, no lo puedo creer 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 Muchas gracias compañero El hombre que me tomó el pelo No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer Tanto amor que me has dado, me estoy agotando, pero muy feliz Un día muero en tus brazos, que sea muy cerquita de tu corazón Porque no habrá muerte maldita, que morir de brazos de mi amor Mátame a besos, con tu pasión, quiero morirme, pero de amor Mátame a besos, hazme sentir, hazme sentir, y en tus brazos morir Muchas gracias La estrenamos esta noche, la estrenamos aquí Y por supuesto, salga mal, salga bien, se la vamos a dedicar a los goretes Porque son unos pelotas que te cagan Así que, para los goretes un aplauso Venga, pongan las manos, que después tienen con más jodido Muchísimas gracias por ayudarnos a este aplauso a los goretes ¡Gracias! 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 Maldito día te rompiste mi corazón Flores de mi florero son como tú de bonita Pero qué bonito huele en medio de tus manitas Pero qué bonito huele Primero sofre el florero pues lo llené flores Cuando lloraron mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores cuando lloraron mis ojos Por el rojo que aparece acá te traigo como tu florero Si me gusta darme el beso de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero me gusta darme el beso Por encima del florero corriendo la terra de rocío Todo lo hermoso que tienes corazón dile que es mío Corazón dile que es mío Todo lo hermoso que tienes Las flores de mi florero son como tú de bonita Pero qué bonito huele en medio de tus manitas Pero qué bonito huele en medio de tus manitas Primero sofre el florero pues lo llené flores Como lloraron mis ojos por no tener tus amores Como lloraron mis ojos Para nuestro querido municipio de Agüime De donde esta parranda nació Y es una canción que es Agüime Bueno, como esto es dedicatoria Nosotros estamos obligados a dedicarle A las parrandas que están aquí esta noche Porque me consta, lo sé de oída Que las parrandas que están aquí Hablan muy bien todos de Risco Verde Por eso ahora le toca el turno Pa Ingenio No pa'l ingenio como dicen algunos Pa'l ingenio Mis amigos, Pedro y compañía Con todo el cariño del mundo, Pedro Muchísimas gracias por ser nuestros amigos El aplauso pa' Ingenio Venga, eh, pero que lo había tocado, eh La cruzita sí, un día yo nací La Virgen del Rosario me dejó tu bendición Por eso yo aquí, le canto esta canción Y con mi Risco Verde Y con mi Risco Verde les regalo el corazón Dice Agüime, por favor Agüime, tiene sol Agüime, ¿dónde está? No le doy, no le doy, no le doy, no le doy Agüime, por favor Agüime, tiene sol Agüime, con mi Risco Verde les regalo el corazón Agüime, con mi Risco Verde les regalo el corazón Agüime, con mi Risco Verde les regalo el corazón Por eso yo aquí, le canto esta canción Y con mi Risco Verde les regalo el corazón Dice Agüime, por favor Agüime, tiene sol Agüime, ¿dónde está? Mi verdadero amor Dice Agüime, por favor Agüime, tiene sol Agüime, tiene sol Mi verdadero amor Agüime, por favor Agüime, tiene sol Agüime, ¿dónde está? Mi verdadero amor Agüime, tiene la manoada Agüime ¡Vamos! ¡Ayúdenlo! A ver, chiquillo ¡Señor, gracias! Agüime, ¿dónde está? Mi verdadero amor Agüime, por favor Agüime, tiene sol Agüime, ¿dónde está? Mi verdadero amor Porque el que no quiera bailar es problema de él, pero el problema nuestro es que baile. ¿Saben qué canción quiero que me ayuden a cantar? ¿Ustedes saben? Si no se la saben es problema de ustedes, problema mío no es. Así que, bueno, también la estrenamos aquí esta noche, esta noche va el estreno. Y claro, ¿qué nos falta? ¿A qué verdad no nos falta que dedicarle a la canción? A los Prietos, mi niño, a los Llanos Prietos, a la... ¿cómo se llama? A la escuela de folclore de Llanos Prietos. Así que un fuerte aplauso, chiquillos. No, no, de cabrón, echen una manita, por favor. ¿Qué les cuesta aplaudir a ustedes, eh? Muchísimas gracias, Los Prietos, porque son amigos nuestros desde la infancia, todos, todos los que están en Los Prietos. Así que me toca el alma, Los Prietos, porque son mis amigos. A ver si me ayudan y vienen a bailar, chiquillos, venga, que se noten que estamos de fiesta. Y ya, esto qué es. Y si yo bebo, es problema mío, si me gusta la noche. A ustedes, yo siempre les digo, les voy a mandar al paro, porque esto no... A ver, quiero que les conteste a ustedes, dejen de ti, es problema mío. Vamos a ver. Y si yo bebo, es problema mío. Vete, como tengo que mandar al paro, es el público, Manolo. A ver, chiquillos, ayúdenos. A ver, si se oye de lejos, que se oigan tarde, en la cruz de Arinaga, en Maspaloma, en Mocá. Vámonos. Y si yo bebo, es problema mío. No, 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 se oyó flojito, se oyó un poquito más, pero venga, Loli, el coro tuyo. Venga, para arriba, venía, para arriba. Vámonos. Y si yo bebo, es problema mío. Eso. Si me gusta la noche. Es problema mío. Si me gusta la fiesta. Es problema mío. Dice. Yo vivo con tu dinero, yo con mi vida, con lo que quiero. Si yo nacemos con alguien, con mucha dieta en la familia. Yo vivo con alguien por hora, tomando vino en la madrugada. Si tú quieres entrenar, te voy a bailar con tus amigas. A mí me va a sonar, hay de mi parma, te está y cerveza fría. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche. Es problema mío. Si me gusta la fiesta. Es problema mío. Si yo vivo con tu dinero, yo con mi vida, con lo que quiero. Si yo vivo con tu dinero. Si yo vivo con tu dinero. Si yo vivo con tu dinero. ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a marcharnos. ¿No nos vamos a decir? Menos más. Vamos a marcharnos con el coro, y tienen que ayudarme. Hasta el cura párroco tiene que cantar problema. ¿De quién es el problema? ¿Padre? Suyo mío. ¿El problema mío? ¡Vamos! ¡Dice! ¡Y si yo me voy! ¡Dice! ¡Eso es el problema mío! ¡No se oye! Si me gustan las noches. ¡Venga, Pulido! ¡Venga, amigo de Rico Verde, dueño! Y no vivo con tu dinero, yo con mi vida hago lo que quiero. Y si yo veo, es problema mío. Si me gustan las noches, es problema mío. Si me gustan las parras, es problema mío. Y no vivo con tu dinero, yo con mi vida hago lo que quiero. ¡Venga, Pulido! Y si yo veo, es problema mío. ¡Ese es el cloro, coño! Y no vivo con tu dinero, yo con mi vida hago lo que quiero. ¡Venga, Pulido! Gracias por ver el video.